ángeles y astros con el cira muñoz hola hola aries feliz fin de semana para todos como están del ánimo muy bien el pronóstico viene espectacular porque tenemos planetas muy moviditos como la luna en escorpio por ejemplo y eso hace que cambie el fin de semana que se mueva y sobre todo a todos los signos porque se han movido tres planetas durante esta semana hemos tenido el eclipse la semana pasada así que estamos bien aries dice el fin de semana posiblemente cuñados familiares amor que tiene que ver con el extranjero y posibles vacaciones muy muy bueno número de la suerte 43 y el este el tarot del eterno ahora elegir conscientemente la iluminación significa renunciar al pasado y al futuro y hacer de la hora el foco de principal de tu vida aries guau qué bárbaro realmente muy bueno significa renunciar al pasado y al futuro y hacer del eterno ahora haría pasela bien un fin de semana hermoso delicioso que dios me los bendiga y sea feliz porque como el eterno ahora trae suerte ángeles y astros con el cira muñoz y y y